Perder el miedo en hablar en público, retención, comprensión y otro tipo de habilidades se pueden formar a través de Cursar, el programa Lea América de IQ Maxi. Para ello estamos con José Valdés, tiene 11 años y nos va a decir cómo le fue en este programa y si lo recomendaría a otros niños. Este programa me gustó mucho porque ayuda harto en la lectura y en la comprensión. ¿Habían problemas en algunas materias en el colegio antes? No. ¿Le costaba leer antes? Sí. ¿Por qué le costaba leer? Porque no me gustaba leer a mí. ¿Y ahora con este programa cómo ha podido crear o conseguir este hábito de la lectura? Me ayudó hartísimo porque me ha ayudado en mis estudios. ¿Cómo le ha ayudado en el colegio? La profe ha notado mucho en mi lectura porque antes no podía leer. ¿Y hablar en público, en las exposiciones? ¿Cómo anda eso? Bien, no me costaba mucho en las exposiciones. ¿Se siente más tranquilo, más seguro cuando habla en clase? Sí. ¿Recomendaría este programa a otros niños? Sí, porque mucha ayuda en la lectura, en la comprensión y para que no tengan miedo a hablar en público. Gracias a IQ Max, mi hijo no tenía mucho problema en el desenvolverse en público. Solamente que le faltaban unos toquecitos y gracias a Dios encontramos a IQ Max para que nos ayude a desenvolver más a nuestro hijo en público. Bueno, nos animamos porque veíamos que nuestro hijo podía dar más de lo que él puede y por eso nos pusimos de acuerdo con mi esposo a hacer este curso. Bueno, les aconsejo a los papás que inviertan porque esto es algo excelente para los niños que les va a ayudar de aquí al futuro.